Nos encontramos este sábado, como nos pide Juan, continuar acompañando y reforzando las jornadas que nosotros ya venimos realizando desde el año pasado con lo que es el programa Envión. Lo que estamos haciendo en este caso, lo que nos pide Juan es descentralizar, así que convocar a todas las zonas que tenemos dentro del distrito, dentro del Partido de la Costa. Así que este sábado llevamos tres encuentros en simultáneo. Hicimos uno en Las Toninas, en el Centro Cultural. Hicimos a la misma vez otro en Zona Centro, en el Polideportivo de Santa Teresita, y en Zona Sur, en el Comunitario de Eva Perón. ¿En todos más o menos se abordan los mismos temas o van fijándose en función de las necesidades que presenta cada zona? Sí, lo bueno es eso. Justo esta semana tuvimos, perdón, la semana anterior, hoy es lunes, tuvimos un encuentro con nuestro intendente, con el doctor Juan de Jesús, a los efectos de comentarle cómo veníamos trabajando con el programa. Él nos solicitó esto de reforzar los encuentros, de articular con las distintas áreas municipales. Así que le comentábamos que nosotros implementamos un sistema de consulta hacia todos los y las vivas del programa Envión, y bueno, ellos nos van manifestando su requerimiento, ¿no?, de los temas interesados. Así que en este sentido tenemos divididos por zona, a raíz de lo que ellos van consultando, y trabajamos en los tres lugares una temática diferente. Justamente a esos ejes a los que apuntamos desde el programa Envión, cuando tenemos estos encuentros con los pibes, que aparte de compartir un espacio de desayuno, almuerzo y un espacio de recreación, todos los sábados nosotros contamos con algún taller orientado a estos ejes temáticos que para nosotros son de gran importancia. Por ejemplo, te comento, ahí en el comunitario de Aperón, nosotros este sábado tuvimos un encuentro, un taller, digamos, que fue apuntado a la prevención y a los cuidados en las juventudes, ¿no? Donde, bueno, articulamos con el dispositivo territorial comunitario a los efectos de trabajar consumos problemáticos y también de prevenir, ¿no? Están ellos en una edad adolescente, la gran mayoría, y donde salen a la vida, digamos, a las diferentes atracciones que uno, bueno, uno tiene a esa edad. Sí. Así que es importante acompañar, conocer y comentar a los pibes y pibas desde el lado de la prevención, ¿no? Desde el lado del acompañamiento, mostrándole, contándole, así que ese es uno de los ejes más importantes, como vos bien decías. Somos Radio Noticias.